Rendición de cuentas SEC IAEN 2016 De conformidad con la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, la Empresa Pública Centro de Educación Continua del Instituto de Altos Estudios Nacionales presenta ante la ciudadanía su Informe de Rendición de Cuentas 2016. Mediante resolución número RES-S-026-113-2014 de octubre del 2014, el Consejo Superior del Instituto de Altos Estudios Nacionales crea la Empresa Pública Centro de Educación Continua como persona jurídica de derecho público con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, económica, financiera, administrativa y de gestión, adscrita en Instituto de Altos Estudios Nacionales. Entre los logros obtenidos durante el año 2016, podemos citar las siguientes. La empresa, mediante resolución número CETEC-REG-2016-003, recibió el reconocimiento por parte de la CETEC como Organismo Evaluador de Conformidad para Certificación de Personas por Competencias Laborales. Se certificaron los siguientes 11 perfiles. Gestión de Patrocinio y Representación Judicial. Gestión de Planificación Estratégica del Talento Humano. Gestión de Programación Presupuestaria Institucional. Gestión de Tesorería Institucional. Gestión Contable de Fondos y Tributación. Gestión de Planificación Estratégica Institucional. Gestión de Planes, Programas y Proyectos de Inversión. Gestión de Soporte a Usuarios. Gestión de Contratación Pública. Gestión de Documentación y Archivo. Y gestión de Cumplimiento de Auditorías Institucionales. Dentro de la asesoría técnica, se estableció una cooperación con CETEC para elaborar perfiles profesionales, esquemas de certificación, instrumentos de evaluación para la certificación de servidores públicos, como el perfil genérico para servidor público y el de facilitador de institutos técnicos superiores. Se estableció la cooperación con CENESIT para desarrollar la oferta de capacitación virtual en programas para los perfiles afines a la docencia. En cooperación con IAEN, se fortalecieron las capacidades de sus docentes en el ámbito de entornos virtuales de aprendizaje. Se realizó el registro como operador de capacitación, OC, ante la CETEC y se inició el proceso para la calificación como OC obligatorio a partir de diciembre de 2016 de conformidad con la norma técnica de calificación de operadores de capacitación profesional. Se incorporó en el desarrollo académico a expertos profesionales, tanto para el proceso de enseñanza presencial, diseño y estructura curricular, contenidos, diseño de herramientas de apoyo y tutorías virtuales. Para el proceso de examinación de las calificaciones del CEQIAEN, ha diseñado métodos y mecanismos específicos basados en una evaluación objetiva, válida y fiable con reactivos de opción múltiple que permite evaluar la competencia de un candidato conforme los lineamientos establecidos en el esquema de certificación. Dentro de la capacitación virtual, durante el primer trimestre, se facilitaron 22 cursos, llegándose a capacitar a 27.899 participantes, de los cuales 18.971 fueron mujeres y 8.928 hombres. Durante el segundo trimestre, se facilitaron 16 cursos, capacitándose a 5.010 participantes, de los cuales 3.106 son mujeres y 1.904 varones. Durante el tercer trimestre, se facilitaron 24 cursos y se capacitaron 5.212 personas, de los cuales 3.231 fueron mujeres y 1.981 hombres. En el cuarto trimestre, fueron 33 cursos, llegando a 22.435 capacitados, 13.910 mujeres y 8.525 varones. En total, se realizaron 95 cursos virtuales, llegando a 60.556 participantes, 39.218 mujeres y 21.338 varones. Dentro de los cursos presenciales, desde enero a diciembre de 2016, se registraron 1.002 participantes, de los cuales, en promedio, el 44% fueron mujeres, para un total de 14 cursos y programas. Las temáticas cubrieron Programa en Educación Continua en Democracia y Régimen Electoral, Participación, Sistemas y Organizaciones Políticas, Derecho Electoral, Avalúo de Bienes Muebles Obsoletos, Arquitectura por Procesos, Gestión por Procesos, Herramientas didácticas para Capacitación Presencial y Entornos Virtuales de Aprendizaje, Herramientas Electrónicas para la Gestión Pública. En el sistema de certificaciones, se inició el proceso con el levantamiento de perfiles, esquemas y reactivos para gestión de contratación pública, gestión de patrocinio y representación judicial, gestión de planificación estratégica del talento humano. En conclusión, el Centro de Educación Continua del Instituto de Altos Estudios Nacionales, de conformidad con la Ley de Participación Ciudadana, informamos a nuestra ciudadanía y a los servidores públicos de los avances de nuestra empresa. Al mismo tiempo, pedimos que sigan confiando en la dotación de nuestra oferta de capacitación, asesoría técnica, fortalecimiento institucional, teniendo como objetivo el mejoramiento de la calidad de servicio a nuestra ciudadanía. SEC y AEN. Innovando el conocimiento.